ahora les traigo este vídeo en donde vamos a aprender cómo poner cubrecanto o chapa cinta esta que tengo aquí es una chapa cinta o cubrecanto de encino de 19 milímetros es para cubrir canto a cualquier superficie que nosotros querramos y como pueden ver esta tiene pegamento por la parte de atrás entonces ésta se pone o se aplica con calor ahorita vamos a estar usando una plancha para aplicarle el calor antes de poner esto necesitamos verificar que aquí no tenga polvo que esté libre de polvo y también este es un cajón de encino también enchapado entonces antes de checarlo que aquí esté a paño como pueden ver aquí tiene un brinco acá tiene otro brinco entonces antes de cubrir el canto voy a utilizar este pulidor nosotros podemos usar también una lija con una tabla algo para que podamos nosotros poder quitar esto nivelar esto y que cuando pongamos la chapa cinta no quede una más alta y otra más abajo entonces vamos a cubrir el canto listo ahí nivelamos ya la superficie quitamos un poco el polvo y para cortar esta chapacinta como es muy muy delgada podemos usar un formón o incluso unas tijeras vamos a marcarlo hasta donde queremos que vaya a cubrirse el canto ahí está miren como pueden ver tiene pegamento en la parte de atrás entonces pasamos para que esto se derrite el pegamento podemos dejar no sé unos dos tres minutos y en un momento rápido de tirar primero hay que conectar la plancha bueno vamos a dejar tantito que se caliente la plancha podemos ir cortando los otros pedazos que vamos a tener que vamos a usar 15 segundos y rápido ya se va a estar derritiendo el pegamento como pueden ver ahí está el pegamento rápido se derrite entonces es muy fácil de aplicarlo para esto existe si necesitan alguna máquina de calor o otra cosa que produzca calor podemos aplicar esta chapacinta así vamos a aplicar los cuatro lados hay muchas medidas de chapacinta en la que nosotros podemos usar incluso para puertas si nosotros tenemos un mueble en nuestra casa a lo mejor que la chapacinta se está despegando podemos solamente con una plancha usarlo tal vez a lo mejor ponerle algún trapo para que la pintura no se remueva y podemos pegar esa chapacinta que se está despegando tal vez de puertas de cocina o alguna puerta de recámara muchas veces se usa la chapacinta entonces si vemos que se está despegando pues con una plancha rápido ya sabemos que podemos pegarla como pueden ver ahí quedó cubierto el canto ahora hay que quitarle esta ceja quedó una pequeña ceja como esta era de 19 milímetros y el triple ya un poco más delgado hay que quitarle esta ceja solamente con cuidado para que quede la misma medida del triple ya que se la quitamos por un lado por ambos lados podemos si tenemos alguna lija usada de preferencia podemos solamente matarle este fino ya para que no se despegue yo voy a usar esta lija del 60 pero es preferible usar una lija usada porque el pegamento tapa la lija entonces la lija después de usarla en esto no la vamos a poder usar en otra cosa entonces voy a quitarle de este ya después de haber quitado el sobrante que quedó esto es como queda al final ahí si pueden ver es encino y encino entonces ahí está un cajón listo ya para pintarse les traje este video cortito para que vieran lo fácil que es poner esta chapacinta este y los trabajos se ven mucho mejor cuando está cubierto el canto verdad entonces espero que les sirva y nos estamos viendo en el próximo video gracias y no olviden suscribirse